Hola chicas, linda tarde, estamos nuevamente aquí en Plaza de la Aguilita, es Plaza de la Aguilita, la van a explicar porque justamente en medio hay una aguilita, ya saben, como de piedra, y esta calle, luego esta calle donde venden por ejemplo bolsas de regalo, todo eso, se llama Misioneros, pero más adelante va a ser Regina, y la otra esquina de acá es Ramón Corona, y ya creo que ya incluso pasando la aguilita ya es Mesones, para que la identifiquen, y bueno, vamos a estar aquí en esta calle, se llama Juan José Valls, y estamos a dos locales después de la tortillería El Águila, y bueno, ella es novedad, es Fernanda, y tiene un horario de 8 a 7 de lunes a domingo chicas, ahorita ya por temporada ya están trabajando los domingos, y está, bueno, ya, entre calle Misioneros y calle Mesones, aquí está su número, y hacen envíos a partir de 3 mil pesos, dicen que si contestan, y pues ahorita ellos están manejando, bueno, siempre, pero ahorita ya saben que está la temporada de lo que es la etiqueta, el sticker, la hoja de diseño, porque muchos, la verdad, forran con la hoja de diseño chicas, porque es la que te da, digamos, al tamaño del cuaderno, o sea, no te sobra mucha pestañita, pero sí, sí, nada más como que le pones tantito, yo creo que, este, yurex, ¿no?, para agarrar. Y mucho material didáctico que vamos a encontrar aquí, ahorita, este, ¿tú nos vas a apoyar? Sí, sí, nos vas a apoyar. Este, ¿qué precio tienen los, este, las planillas para nombre? La planilla para nombre, la tengo insultida, o el paquete cerrado. Ajá, a ver, insultido. El insultido, viene con 10 planillas, a 45, y los otros tres a su gusto. O el paquete cerrado, es el paquete cerrado, de la misma imagen, del mismo modelo, pero vale a 40. A 40, ok. Miren, tan solo aquí viene como, miren, del este, Sinamorón, y la Miku, que ahorita anda mucho de moda. Mi niño dice que quiere una Miku, una Miku. Apenas en mis diferentes modelos. Ajá, vienen variaditos. Pero hay de todos, miren, tan solo ahorita la, la, la que está mucho de moda, este, Barbie. Ajá, miren, los caballitos están bien bonitos, ¿eh? No es un caballito feo. Y está muy colorido. La Masha. El Stitch. El Stitch también les gusta bastante. Mario Bronz, que también está con todo ahorita. Y, este, les digo, acabo de recalcar que están muy coloridos. Porque hay unos que luego vienen como muy... Sí, muy, muy simples. Muy opacos, ¿no? Muy opacos. Y, pues, ahorita les digo, ellos traen, miren, este, como que se me hace muy original. Porque es como un cuadernito, ¿no? Ajá. Sonny. Sonny. Este, ahí, el Plim Plim, ¿o qué es? Blim Plim. Ay, vejón. No. No, 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 no. En serio. Hay de anime, por ejemplo, el que está acá, que es de... Demon Slayer. Ajá, Demon Slayer. One Piece. One Piece. Es que ya muchos, por ejemplo, los jóvenes, les gusta mucho. Ya, bueno... Niños más grandes, ¿no? Niños más grandes, ¿no? Niños más grandes, esto. Hay de carros. Este, bien, en Pikachu se ve bien bonito, bien, este, muy entierno. Pero, insisto, la verdad es que se ven bien coloridos. Ajá. Muy coloridos, también este, 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 dinosaurio. Ah, por ahí escuchamos a peso, este, a peso pluma. Mira. Mmm. Ay. Bueno. A nosotros no nos gusta a peso pluma, pero, pues, las niñas... Yo creo que sí. Andan también muy nerviosas con peso pluma. ¿Será? Bueno, no todas, pero sí muchas. Miren. Para los que les gusta el básquet, también hay, ahora sí que hay de todo. Esponja, bueno, un poquito de esponja. A diseños blancos. Ah, también, miren. Igual, entonces nos repites. Variadito. 45. Y los sueltos te da su gusto. Todos vienen saliendo a 4.50. Por lo regular, estas las dan a 10 pesos. Ajá. Y, entonces, pues, para que vean que sí hay margen de ganancia. Sí. Bueno, hay muchos, muchos modelitos. Si nosotros quisiéramos, ¿hay algún catálogo? O, por ejemplo, nuestro pedido nos dicen qué es lo que hay. En el pedido se nos pregunta qué personajes, y nosotros mismos les mandamos las fotos. Ah, ok. De todos los personajes que tenemos. Ajá. Ajá. Acá vemos que hay este... 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 Tengo de Viki21, Moble Esponja. Y de... Mi... 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 Perdón. Barbie y Mario personas que ahorita están muy amadas Barbie Pau Patrol También el muñeco es azul Medio feito Para los niños desean Para el niño Avenger también les gusta Pues les digo yo parto Por lo regular el sticker Ajá ya lo Ajá ya Y miren por ejemplo a lo mejor es un niño y una niña Pues ya así ya tienen la acción O puede agarrar una planillita así La puede agarrar así normal O puede agarrar igual una de niño No si yo me refiero ¿Esa vale lo mismo? Si los puedo juntar Ah ok está muy bien O sea a lo mejor me puedo llevar nada más 5 y 5 5 materias Si yo me refiero que por ejemplo si son los niños Como yo lo parto Pues ya si ya no se llevan la planilla de cenar Pues para el niño pues el de niña La niña Ajá Y esas son como un poquito más por ejemplo Cuando luego se lo ponen a un detalle A una paleta o algo así Está padre miren Es un corazón Y son así de marcas Ajá De Maldonals De Doritos Pero la marca que los complementa Si lo tenia Ajá Si eres mi crunch amiga Ajá Si Mira Quiero dártelas Quiero dártelas Ajá Y sinceras solicitaciones Que es lo que pensabas Si todo va como Concordando con la frase Si También aquí hay patín y otros punis Y bueno hay mucha variedad Y miren acá Para los que ahorita les gusta la moto Está perfecto Así es Ah miren también Hay también en autos Está muy bien Para los que a los que a los que les gusta Como que a los infantiles En otro lugar De este lado Aquí es el lugar de nosotros De este lado Pasamos a lo que son los stickers De ese Que también lo que pasan más grande Estos que precio tienen Estos los tengo a peso A partir de 20 piezas De 20 piezas Igual puede ser surtido a su gusto Ah miren De kuromi Kuromi Hasta de Merlina Igual me llegaron ahorita Para no cansar en toda la familia Me llegaron a hacer la materia igual Ah ok Si es cierto Está muy bien Hay Mario Bros Hay mucha variedad Miren está lleno Camiones Los perritos Es para hermanita Que está de moda igual Si de Este Este Mira Este les gusta mucho Mucho Y a las más chiquitas Les gusta también mucho Las de Los corajitos Los corajitos Tordungas ninja Porque ya va a salir la película ¿No? Sí Hay incluso escudos Que son de Superman De Capitán América De Flash El Pochita Thundercats Ay el Pochito Aquí hay gatitos Ay muchos gatitos ¿Te ves? ¿Te pidieron gatitos? No tenía Igual tengo Merlina Esa que está Merlina también Mimi Los símbolos Nada más Pero miren Van a encontrar Kuromi en muchas presentaciones Muchas En varias Igual que Luquiti Tengo varias presentaciones Símbolos Símbolos Ah mira Esta se ve Con peta Deportista De mejor Kitiana De deportista Que busco De los cinco Los stickers Mira el de payaso Le quedaste con tu Como si fueras payaso Ah de los samoyes ¿No? Quedaste como payaso Quedaste como payaso También a muchos les gusta Este Ay fue mi hijo Ah sí Esos me acaban de llegar amiga Y varios Mira Tienen varias frases Pero a ver Me gusta también Este Sí Que no me acuerdo Cómo se llama Este modelito Se llama Flirt O Jornito Lo conocen por varios Jornito Ya nos han dicho Pero o sea No Tenemos Este Mira Tengo ese Como con frases Para la madre Así vas a decir Que me vas a dejar Que soy válida Ahora Bueno Tengo varias frases De amor Amigos Mira La infariedad Chicas En tan solo Esto se ve Muy bonito Lady Book Que también Está en la película O la serie Más Este Más reciente Lezuko Igual Mario Bros Varios modelos Y está muy bien Porque este pesito Te gastas 20 pesitos Y ya te llevas Este De pesito Tus piezas Muy variedad Y variedad Los puedes surtir A tu gusto Sí Hay mucha Vanilla ¿Qué crees que el año pasado Ya no encontrabas La pesito? Uy Amago Pero ahora ya De nuevo Ah Esos planillas También están muy padres Para decorar Tengo así didácticas, corazones, letras, de la virgencita ahorita que están así de moda, animalitos, paritas, bebidas, en 18 mayoreo, pero cada paquetito le incluye 5 planillas, no solamente tengo así didáctico de dibujitos, igual de este lado, a ver, son de personajes. Aquí viene lo mexicano, Barbie, miren, y este de Barbie se ve con, sí, con holograma, exactamente, Barbie. Tengo personajes de moda en estos, como Mario Bros, Hello Kitty, Sin Amorol, el Stitch con su pareja, con eso puede ser con la pareja, su corazoncito. Espérame, y todos traen, bueno, no todos, pero la mayoría de los que están aquí traen holograma. La mayoría. Hay print, ah, miren, osos escandalosos, como dicen, por ahí es un clásico porque eso como que nunca dejan de ir. Igual un clásico podría ser Sailor Moon. Ah, también, hay París, Hombre Araña, Mickey, Dragon Ball, Homongous, tengo tanto como para niña chiquita, niño grande. Y recuerden que traen 5 planillas, ¿por lo recuerda de esos planillas que te gustan unos 10 pesos cada uno? Ajá, más o menos. Sacas 50 pesitos y te costaron 18. Miren, estos, yo no sé cómo se llaman. Dreamer Friends. O Amigos Arquíris en Español. Ah, sí, ah, les gusta mucho a la mitad, ¿no? Ah, aquí están los fornitos, ¿no? Los fornitos, miren, tengo varios modelos, tanto en grande, los modelos que ustedes busquen, o en chicos igual. Tengo distintos modelos. Ay, sí, es muy bonitoso. Pero son muchos en estos chiquitos. Son muchos, incluso si quieres un cuaderno hasta con la camilla. Ajá. Sí, escojé. Hay de todos los chiquitos y me hacen muy bien los fornitos. Allá adentro, ¿qué pasa con el tic? Acá adentro tengo etiqueta para lápiz. ¿O es a nuestra? ¿Sabes qué precio tienen estos? El sticker tamaño canta, lo tengo a cinco pesos a partir de cinco piezas. Ah, ok. Igual lo puedes surtirte a tu gusto, miren. Y se dan cuenta bien ahorita, este... Varios modelos recientes. Mira, miren, ajá, que son recientes, no son así como ya pasados o repetidos, ¿no? Siempre intentamos tenerlo más novedoso. Ajá, que incluso ya los niños ya ni se acuerdan, de hecho. Ya es lo que te digo, que como va a salir la película, ahorita van a estar todos los niños con Tortuga Ninja. Ahorita tengo todo lo novedoso, como Barbie, Tortuga Ninja, Mario Bros. Ajá. Ahorita ya me sacaron los modelos de la Princesa Peach sola. Sí, porque a las niñas les gusta la... Princesa Peach. La Peach. Más que nada la van buscando mucho. Hay carritos de Spiderman, miren. Ladybug. Ahorita también Merlina tengo. Merlina. Kawaii. Muy kawaii. Y no solo son estas rejas, sino todos esos pasillos de sticker, amiga. Oh, miren, hay muchas. Aquí van a encontrar mucha variedad de dinosaurios, macha y el oso, muy kawaii, como dice el chico de París. Osos escandalosos. Ay, esos me gustaban hace mucho, o sea, Lelo, no mucho. Y todavía creo que me gustaban. Pushi. Están bien bonitos. Kuromi. No hay muchas pasas, amiga. Te puedo mostrar nuestro asesino. Ah, ok. O modelos. O ya si quiere cuando volvemos para allá. Ah, pues aquí nos asesino para que veamos los libros para colorear y didácticos. Miren, sigue habiendo aquí stickers. ¿Cinco a partir de cuánto nos dijiste? A cinco pesos a partir de cinco piezas y los otros de todos también. Ah, ok. ¿Los libros en cuánto están? El libro de colorear lo tengo a cinco pesos a partir de cinco piezas. Si gusta ver todo esto que tengo de este lado es de niña. Ajá. Y si se da la vuelta, todo eso es de niña. Ay, ya es de niña. Los de acá. Los tenemos divididos para que sea también muy fácil. Ah, este ya es grueso, ¿verdad? Estos ya son gruesos. Los gruesos. Ajá. La sopa de letra así, jumbo, la tengo en ochenta y cinco mayoreo. Ajá. Y la un poquito delgada, sesenta y dos. Sesenta y dos. Eso se los piden mucho a lo que son los niños de kinder. Bueno. Ah, sí. Allá por mi colonia, sí. Igual, así las sopas de letras, no solo son sopas de letras, sino crucigramas. Laberintos. Laberintos y puntos y líneas. Líneas y puntos. Ah, o sea que sí, sí les ayuda bastante a los niños pequeños. Igual los pueden colorear. Tienen dibujitos para que los coloreen. Y juegos didácticos. Ajá, tengo el jumbo para preescolar. Ah. Es sesenta y dos mayoreo. Sesenta y dos. Tengo de primero a tercero libros para colorear o coloreando y madurando. Ah, es que miren, aquí vienen, por ejemplo, animalitos y la abecedaria, practicando. O sea, muchas actividades. Y bueno, no todos vienen del mismo. Igual tengo este que nos lo están pidiendo mucho. Pintando mis cuentos. Vienen varios cuentos y el propio niño los puede ir coloreando. Ah, qué bueno. Y trae bastantes hojas, ¿eh? Sí. Muy, muy bien. Tenemos variedad tanto en Mayo Bros como en LinkedIn. Eso yo digo que está súper bien ahorita en vacaciones para que un ratito hagan un ejercicio. Ya luego si quieren ver jugar o hacer ya. Si me terminas, puedes jugar. Sí, porque luego nada más andan ideando. Ah, sí. Están chiquitos, pero luego idean. A ver qué. A ver qué travesura hacemos. Y así por lo menos estás aprendiendo, ¿no? Mi hija también está muy padre. Vienen de número, chicas. Luego, bueno, no sé en otras escuelas, pero por acá donde yo vivo, te piden ahora que... Jorres de acuerdo a tu materia. Ajá, por ejemplo, si es matemáticas, está ideal que le pongas muñequitos. Igual, matemáticas, ya les manejamos también los símbolos. Jorres de acuerdo a tu materia. Ah, ve. Sí, ese está padre para matemáticas. Igual, en la letra ya tenemos solamente, no solo hay un diseño, sino varios. Ándale, más grande, más chico. Pero, por ejemplo, en el más grande, por ejemplo, en este se repite el abecedario. En este ya no. No, porque ya está bien grande toda la letra. Ya está grande. Ay, está muy bien, ¿eh? Como que sí, hay mucha varieta. Y sigue habiendo este que... Este es el que dice, ¿no? Ay, sí. El ugi-pugi o juguie-pugi o no sé qué se llama. Ay, no. A mí me hace diabólico. Igual, sí. Hola. De este lado tengo armecabezas y ya. Vamos a voltear. Ah, sí. También esto les piden de madera. ¿En cuánto está? El chico lo tengo en 16 mayoreo. ¿Ok? Y este está grueso, chicas. Porque hay unos que hay veces que nada más el cartón... Bueno, es cartón o al revés. Es madera y adentro es como un cartón comprimido. Y este no es... Como que la pura orillita, ¿no? Es puro cartón. ¿Y el grande en cuánto está? El grande lo tengo en 28 mayoreos. Mira, está... Ahora sí que el grande, pues, este... Unos 40 centímetros. Muy bien. Y miren, miren, miren. Tienen intentos los colores, ¿verdad? Sí, siempre intentamos que estén muy coloridos. Para que también llamen mucho la canción. Ajá, a los niños. También en preescolar piden mucho eso. Porque se queda, pues, en tuaje. Igual tengo baraja española. Ajá. ¿En cuánto está? La baraja española la tengo en 20 mayoreos la fiesta. Ok. Hay libretitas delgadas. ¿En cuánto está? La libreta delgada la tengo en 6 mayoreos. 6 mayoreos. O tengo un poco más gruesa. O el paquete así de las libretas chiquititas. ¿En cuánto están? El paquetito chiquito así lo tengo en 40 y un poquito más grande en 35. Ok. Miren, pero también hay más gruesas de pastas en cuánto está. Pasta dura. La tengo en 20 mayoreos. Ok. O no es de pasta dura, pero viene un poco más gruesa. Oh, sí, es cierto. En 10 mayoreos. Ay, miren. Y es de cuadro chico. Ya saben que luego el cuadro chico le da otro óvalo. Igual tengo así grande. Igual. Igual en 10 mayoreos, miren. Ok. Está grande. Con unos 20. Aquí vamos a encontrar hojas de diseño. ¿En cuánto está la hoja de diseño? La hoja de diseño la tengo, son 25 hojas surtidas a su gusto a 18 pesos el paquete. Pero también hay la opción de que nos llevemos, digamos, como que paquete cerrado, ¿no? El paquete cerrado de la misma gente, amiga. ¿En cuánto está? El paquete cerrado lo tengo en 17 mayoreos. Pues nada más son un pesito si lo sortimos. Y aquí la nena es bien amable. Le digo, ¿sabe qué quiero? Buscando. Y ahí anda. Buscando. Ah. Es que se me hace muy tierna. No debes tener que decirlo. Me voy a la chifera. Sí, él otra vez vine y le dije, quiero este... Y ahí anda buscando. Busquen y busquen. Quiero a su escandaloso. Ah, pues ahí no. ¿Pero? Sí, dice. Ay, sí, sí te acuerdo de usted, díganle. Dile, hija. Dile, vieja. Y mire, pues hay muchos. Ahorita ya hay un orden, ¿eh? Pero luego en la tarde ya hay un desorden. Es que no sabemos manejar porque luego, bueno, yo cuando he venido, luego le digo, de niña y de niño surtidito, ¿no? Pues ya les llevo. Y si me dicen, mira, aquí está tal y acá está tal. Pero luego agarramos y donde tiene nada. Porque, por ejemplo, aquí está lo que es didáctico, de animalitos, este... Que creo, por ahí se puede pasar otro que no sea didáctico, pero sí. O sea, está como clasificado todo, ¿no? Ahorita te digo que está más en orden. Y ahí en la parte de ahí ya están, este, cerrados. Ahora sí. Para que tenga más orden, ya les pusimos los letreritos para que el mismo cliente sepa. Ah, miren. No, pues de que tenga un orden, sí, pero de que nosotros como clientes luego venimos y hacemos esto. Ay, lo dejo por acá. Que ya no lo ordenamos. Y Silvia es una de ellas. Por eso se acuerdan de ella. Me dicen las cámaras. Me dicen las cámaras. Por ejemplo, qué bien es que tiene nada más. Moana. Ya ves. Ya ves, y tú no leíste. Y por eso la niñita andaba buscándote. Es que había un desastre ese día. Sí, nos dijeron un desastre y tuvimos que acomodar toda la hora. Fue ella. Yo vi que fue ella. La niña andaba por allá. Y le dije, ay, te saca. O sea, te saca. Pero no es muy amable la niña. Estos que son stickers todavía, ¿no? Es que hay mucha variedad de stickers. Mandalas, miren. A muchos les gusta la mandala. Ajá. Yo me acuerdo de Yoki siempre. Mandala. De hecho, una libretita que le mandé a hacer traer una mandala. Ajá. Una de madera. Ay, yo ya me acabé mis hojas. Tú métele otra. Pero, ¿cómo? ¿Qué te haces? Porque no es que una... Yo no la quería usar. Chicas, es que yo, en serio, casi no uso lo que me regalan. ¿Sí o no? Casi no lo uso. Ay, yo sí lo uso. Lo tengo en mi altarcito. Y ahí tengo casi todo. Entonces, ese día, Silvia. No, es que por eso te la di, para que lo ocupes. ¿Saben qué pasó? Que se tronó el resortito. Y todo, hubieran visto. Es que por tu culpa se tronó. Porque tú me dijiste. Y pues ya la tuve que ocupar. Pero mientras ya está tronado el resortito. Y pues ya no tengo hojas. Y mientras me echaron la culpa de que se tronó. Porque tú me dijiste. Y yo dije, pues sí, yo la quiero tener bien bonita. Ahorita ya puse mi libretita que nos dio el chico en mi altar. Ah, esa sí usted no la ha usado. Ay, qué linda el libretito. Está muy bonita. Hasta mi hijo se sorprendió. Ay, qué padre está. Sí, o sea, puede ser un detalle. Que para muchos puede ser pequeño, pero muy significativo. Ajá. Ay, ay, mire. Bueno, en cuestión de stickers ahí. Después de. Después de. Ya no, que fue, creo. Veinte dólares después. Pero no sigas. Acá están también. Que se podría decir como pergamino. Este, didáctico. Pergamino didáctico. Ah, perdón. Es que no veo. Y lo que me gusta, chicas, por ejemplo. A los que. A los que tienen como en blanco. Es que con un marcador. Ajá. Limón de pisarro blanco. Pues los niños pueden escribir. Por ejemplo, hay que dísela. Escribir. Vaya. Ajá. Con la A. Y lo pueden borrar, escribir, borrar, escribir, borrar. Porque, bueno, no todos tienen en blanco, ¿eh? Pero sí hay algunos que manejan los espacios en blanco. Para poder, este, también los niños ir aprendiendo todavía más. Igual no solamente tengo de vocales. En blanco tengo también multiplicaciones. Ah, también. Eso está muy bien. En blanco, ¿no? También tienen su espacio en blanco. ¿Qué precio tiene? El pergamino lo manejo en diecisiete mayodeos. Ah, está muy bien. Igual puede lo que puede surgir a su gusto. Mayor de ellos a partir de tres piezas. No les meto. Está muy bien. Eso les ayuda bastante, chicas. Sí. Yo parezco el disco rayado, pero les digo que mi niña empezó a aprender así muchas cositas. Bueno, lo básico. Con la lotería. Ahí era una lotería. Normal. Ya sabía cuál era el gallo. Yo jugaba en la tiendita. Le decía, vamos a hacer cuentas y ya. Ah, esto cuesta un peso esto. Porque me daba miedo que fuera a la escuela solito y luego no iba a saber cómo comprar. Bueno, mira, no solamente tengo hoja de diseño, tengo hoja de color. Ah, ve. Es el ciento. ¿Cuánto está el ciento? El ciento lo tengo en treinta y cinco. Ok. Igual tengo el ciento en hoja blanca. ¿Qué es una hoja láser? El millar lo tengo en treinta y dos. Ah, ves. No. La que trae diez colores es un millar, ¿no? Bueno, varía también porque aquí ya viene. No, sí, pero vienen de varios colores. Sí. Todos vienen sus filores. Igual treinta y dos el paquetito. Son diez paquetes. O sea, si quiere el millar se llevaría. ¿Ese sería trescientos? Sí. A ver este aquí, muchacho, que dice que es para láser. La hoja láser es como para hacer esto. Los stickers. ¿Ah, sí? El mismo es la hoja. Es un sticker tamaño carta. Es la hoja así normal. Ajá. Nada más lo único que la propia máquina es lo que la corta y le pone el dibujito. Y le pone el dibujito. Es lo que usan para hacer o el sticker tamaño carta o el sticker de allá afuera. Ajá. Igual la calcomanía. Pero debe de meter el láser, ¿no? Ajá. Sí, pues para que se va a hacer el corte. Ajá. ¿Y ese dónde está? Ese lo tengo en sesenta con veinticinco pizos. Bueno, supongo que las personas que tengan... Sí, ¿no? Que tengan las maneras. Sí, porque yo luego manejo este... Un ejemplo, luego me dicen en papel etiqueta que le imprimo una imagen. Y ellos lo recortan, pero ya tiene pego. Ajá. 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 Ajá, exacto. Ajá, sí. Oh, qué padre. No sabía que había esa hoja. Pero ajá, no sabía que sí lo cortaba él. Ajá. ¿Cuántos son esos? La piedrita la tengo en veinte mayoreo. Ok. ¿Y el día, pues, de mucha variedad? Tengo todo de esa variedad. Tengo perlas, piedras, diamantes. Ajá. Ya saben que ahorita que venga... Bueno, también el quince de septiembre se ponen muchas piedritas o el Día de Muertos. ¿El blog de cuánto está? El blog de stickers lo tengo en diecisiete mayoreo y vienen ocho hojitas en todos los blogs. Oh, está muy bien. De pura sticker diferente, tamaños diferentes, imágenes, todos los personajes. Y hay también de muchos, ¿eh? Sony, París, Peppa, este... Bueno, son los que más vendibles, otros igual tengo más blogs de este lado. Ajá. Ay, el pulpo, ay, está bien tierno. Está bien tierno, ¿no? Sí. Acá, ¿qué más hay? Porque... Sí, es que ya no... La Playde la tengo en setenta con cuatro piezas. Sí, este, este, este luego se sube bien alto en esta temporada. Porque si la... Ah, se sube mucho para los niños de preescolar. Ajá, sí. O primero de primaria. Pero más a los de preescolar, pero sí. Más que nada nosotros intentamos mantener el precio bajo para también que sean más accesibles. Ajá. Ya ves cómo no lo dejó allá la señorita. Ay, ves que acá me la dice. No, 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 no. ¿Ves, ves? Yo sabía que ella fue la que hizo el desastre. ¿Qué es el desastre? Igual ya tengo más ferramino. ¿Qué es el desastre? Yo... O memoramas. Tengo didáctico de personajes. Ah, sí. Animales de la granja, vocales, sumas y bestas. ¿Nada más? Ajá, yo digo que eso también, con eso jugando, se aprenden los niños pequeños. Me ayuda bastante. ¿Quién más? Tengo... No, 20 señoras. Moneda didáctica. Es la que más usan los niños de preescolar para ir aprendiendo. ¿Cuántas no hay? Miren. Esta la tengo en 20 mayoros. ¿Y cuántas monedas traen? Traen 60 piezas. La otra vez las contaste y si eran... 60 mil. ¿Por qué dijo no? Es que luego... No, es que luego les digo que aunque se vean que no traen... Poquetando, ajá. Sí, porque así se vean poquetando. ¿Y es brillosa? Ah, ¿en cuántas? Esa la tengo en 13 con 32 piezas. Ah, se puede decir casi la mitad. Pero, este, ¿cómo se llama? Mejor esta. Mejor la grande. También hay fichas que les piden ahorita también para entrar a los niños. Bueno, al mío le pidieron, ¿no? ¿Quién sabe? Quizá sea a todos. Porque les ayuda a contar que las decenas... Ah, sí, sí, sí. ¡Aww! ¿En cuánto está? La ficha. La tengo en 16, pero vienen 100 piezas. Miren, 16, 17. Ah, esas fueron las que contamos, ¿no? No acuerdo, es que unas contamos. Pero hay 100, pero no nada más hay así. También hay este... Diferentes colores. Sí, porque puede ser que sí te digan de todos o puede ser que sí te pidan un paquetito por cada color, ¿no? Pero sí, mire rojo. El año pasado me decían, este, oye, Chévez, este, ¿cómo se llama? Apártame, este, 20 fichitas, este, rojas, 20 amarillas, 20 azules, porque creo que les pidieron como cuatro colores. Ajá. Y ya. Ahí ya. Ahí está diciendo tus bolsitas. Ajá. Entonces, puede ser, este, si lo quieres para uso personal, pues igual está así. Si quieres para vender, pues igual es bueno tener... Sí, porque a lo mejor te piden... Ajá. 200, ¿no? Pero está muy bien. Miren, la piscera en 20 pesitos, está muy kawaii. O tengo ligas igual, señorita. ¿En cuánto están? Las ligas las tengo en 22, que es la grande, que sería este tamaño. Más que nada la ocupamos nosotros igual para cubrir la etiqueta, materia. Sí, las ligas ojo, sí. Y si las piden, no, no tiene una y... Igual tengo juegos didácticos, como la lotería. Tengo tanto la lotería tradicional. Ajá. Y tengo también modelos didácticos, como números, multiplicaciones, abecelarios. También esto les ayuda bastante. Esta la tengo en 15 mayoría a partir de 3 pistas. Sí, se puede llevarnos variada. Puede ser didáctica o tradicional a su gusto. Muy bien. Acá no vimos las estrellitas, ¿verdad? Sí. ¿No pasa? Esas voy a ponerles cuando lleguen a la repartición de mercancía chicas y lleven cambiecito. Les voy a dar una estrellita. O una carita... Feliz. Y cuando no, fue una carita triste. ¿Ah, sí? Quieren darme 20 pesos con una de 500. Ah, chicas, ¿dónde pasan a creer? Pero hay unas también muy lindas que no... Ah, no, sí. No, 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 así déjalo, así déjalo. ¿Así? Ay, qué lindas. Que dierles de más. No, eso ya está... No, eso sí. Eres una buena onda, que dierles de más. Tengo el tarjetero, amiga. Es 50 esta. El tarjetero lo tengo en 55. Viní con su sobre, la frase y un dibujito 3D. Por lo regular vale. O sea, por muy barato como 10. Ajá. Ya si se quieren ir más lejos, como 15. Ajá. Y es muy famoso para dar regalos, a los que ponen en las flores. Sí. Tengo así de felicidades. Tengo así de puro... Del personaje que ahorita está más de más flor. O tengo de cumpleaños solo, toda ocasión. Ah, o sea, si hay variedad. Sí, ahí tengo bastante variedad en estos. Más que nada porque nos lo piden bastante el tarjetero. Igual. Ahora sí, las estrellas, ¿qué preto tienen? La estrella la tengo en 18 mayores. ¿Con cuánto? Pero varía el modelo, trae las planillas. Y en total 10 planillas. Unas traen 10 planillas, otras traen 5 planillas. Ah, bueno, pero esta ya está grande, ¿no? Varía distinto el tamaño. Toda esta reja la tengo en 18 mayores. Sí, muy bien. Los ojos, ¿por qué luego se piden ojos y no hay? ¿A poco? Luego tengo y no tengo. Bueno, cuando quiero, tengo. ¿Cuánto es? Igual en 18, ¿no? 18, los ojitos. Todo en 18. Tienen 5 planillas los ojitos. Ah, muy bien. Mientras más grande el tamaño y menos. Ya menos, ¿no? Tiene más etiquetas. Por ejemplo, este es el cuadro de 100 y este nada más trae 10, ¿no? Ajá, sí, porque está dando todo. Un ejemplo, ¿eh? Porque van a decir, no, ella dijo que traía 100 ojos y no. Y no traen los 100. Los ojitos de hongos. Ay, mira. Igual estén, damos que tengan variedad. Ajá. Para que tengan. Muchos los piden con pestaña o sin pestaña. No, ay, es que son mosquitos con pestañas. No, 18,5. Entonces, tengo bastantes modelos con pestañas o sin pestañas como se les guste. Es que como se requieran, ¿no? Es que luego sin pestañas lo quieren como para niños. Y para niños. Ah, pudiera ser. Igual en este tipo de sticker tengo abecedarios, bastantes colores. Pero ese es como de gel, ¿no? O lo estoy viendo como de gel. No, no es de gel. Es sticker. Ah, no, no es de gel. Pero se ve, ¿no? Sí, se ve. Pero está padre porque igual puedes forrar tu cuaderno con una de esas. Formar tu propio nombre. Ajá, que le mal. Ah, dale, sí, porque. Ya ves que luego. Tengo tanto abecedario en distintos colores. Tanto en las letras. Signos. Ya vienen los signos. Ah, pues se puede. Como dices tú, para lo de matemáticas ya le pones ahí. Tengo estrellas de distintos tamaños. O el librito para, o el libro para el cuento. Ah, esos son puestos. Hay cuatro puestos. Ese lo tengo en 22, mayoreo. Ah, pero viene bien colorido. En chicas no es un cuento a blanco y negro. Los tengo así. O tengo estos nuevos modelos que me requieran. Depende de los cuentos. Normalmente solamente trae cuatro cuentos. Pero vienen igual muy coloridos. Gracias. Como cuando son chiquitos que les les un cuento. Todos los cuentos son distintos dependiendo del modelo. Está muy bien. El loco y los siete capritillos. Cenicienta que es un clásico. La oca, ¿en cuánto está? La oca gigante. La oca gigante la tengo en 15, mayoreo, amigos. Tienen cuatro planillas. Dos de oca y dos de serpientes y estaleras. ¡Órale! Está súper bien. ¿Por qué te marquitamos? Sí, muy bien. Miren esto. Y todo lo de para los colores. Tengo etiqueta para lápiz. Tanto de personajes. No solamente de colores. Bueno, ajá. Ay, miren, ya le ponemos el nombre y grade. Yo sí siento que hay que, por lo menos, si es para nosotros, amasizarlo un poquito con tantita cinta transparente. Ah, no, de hecho, sí. Siempre como que va enredado, ¿no? Sí, porque hay que enredar. Porque luego ese lo vas a quitar. Y digo, no. ¿Y esa cómo está? Igual 18, mayoreo, amiga. 18, igual. ¿Y cuántas planillas trae? Trae cinco planillas. En total te estoy llevando ochenta etiquetas. Ah, sí. En el paquete te llevo ochenta etiquetas. ¿No? Ah, muy bien. Igual tengo, no solamente tengo planillas sin grande, igual la tengo en chica, una máquina decorada. Ajá. Puros colores. ¿Qué cuesta esta? Igual 18, mayoreo, amiga. Igual con cinco, este. Igual con cinco planillas, en total te llevas veinte etiquetas. Ah, está bien. Ajá. Está muy bien. Sí, pero le digo, mamá, sí sale para que, bueno, después para que no se le despegue. Porque si aún así, ya ves que no falta. Luego digo, ay, niños chiquitos que, o sea, ya saben de la maldad. No, sí. O sea, no es un tren porque yo luego digo. Bueno, es que en esa edad no lo haces con maldad, sino que se lo agarra. Porque dices, pues yo no lo tengo, lo voy a tomar. Ah, bueno, a lo mejor. Sí, o sea, no es como la maldad de uno de grande, ¿no? Ah, claro. Pero sí, a veces sí hay niñitos que, y según nosotras las mamás, ¿no? Porque estás viendo que no es tu color, mi amor, regresa ese color porque ese no es tuyo y no debes agarrar. Sí. O sea, es uno el que les tiene que desear. Alcir, ¿no? Sí. Igual no solo tengo etiquetas, sí, amiga. Tengo etiquetas para los precios. Ah, sí, cierto. ¿Cuántas? Ah, sí, mira. Tengo metálicas. Tengo metálicas o fosforescentes. Ajá, ¿es qué precio tienes? Igual 18 mayor, amiga. ¿Ah, sí? Igual dependiendo del modelo que tú escojas. De hecho, ahí dicen, ¿no? Sí. Ocho planillas. Ocho planillas, diez planillas, cinco planillas. 18 está muy bien porque, bueno, las que son metálicas luego las ocupan, por ejemplo. Bueno, a mí una ocasión me pidieron para unas invitaciones para ponérsela, pero me pidieron decírsela. ¿A poco? Ajá, que el celofán le iban a poner el puntito. Ah, ya como afuerita. Ajá. Ah, ok. Igual si se venía padre, ¿no? Igual si no le gusta esa para los precios, tengo así. Ah, los de cartón. Ah, los de cartón. De oferta, oferta. Sí. Tengo de 16, de 20, dependiendo del tamaño también. El signo grande, no sé si me explico que traen pegamento, ¿no? Sí. Ajá, los de arriba. ¿Los de 60? Bueno, los que tienen el signo de peso, digamos. Ajá, ese que dice 60, ¿no? El de 50. Sí, esos los tengo en 60. El de 50. Con 25. Este, signos. O signos. Ah, se ve, ¿no? 25. Igual la etiqueta en cartulina, tengo bastantes colores fluorescentes, o tengo un paquetito surtido. Ah, sí. De varios, ajá, que está allá, ¿no? De bastantes. ¿Y en cuánto está igual 16? 16, va dependiendo de los precios. Ah, bueno, pero hay de 16, 16, 16, 20. Además, este lo tengo en 20 mayoreos. Ah, ok. Y también tiene uno. Es el uno grande, ¿no? Sí. Y en 25 pesitos. Tengo el tradicional. Ajá. Y con personaje, ¿no? Y tengo este nuevo que nos ayuda. Oh, ese fue. ¿Y sabe, macho? Ajá. Y está grandecito, porque hay una caja más chiquita. Más chiquita. Esta es grandecita. Y vale 25, ¿verdad? 25, mira, mira. Órale. La verdad es que hay gran variedad aquí. Nos gusta siempre venir también aquí, porque... Ajá. Y aparte, la chica es muy amable. ¿Qué es lo más tan chiquita? ¿Venido? Hemos tenido la suerte de equipar a la chica. Pero todos los chicos que están aquí, con la chiquita, con la chiquita, con la chiquita, con la chiquita. Ah, también, la chiquita, porque la han sido chiquita. La... La niña extraña. Este, también muy amable, porque les comentaba que querían personalidad. Ah, sí, a mí también. Siempre que vengo, siempre me atenten. Igual tengo variedad en todo. Así que... Y lo que no vean, a lo mejor pregúntenles. Y a lo mejor sí hay. Pero no lo vemos, porque luego así suele pasar. Ah, ya están las moneditas de cartoncito también, que no las sacamos. Sí, el modelo de cartón es de monedas. Lo tengo en 35 y vienen 10 planillas. Oh, no inventes, está súper bien. Y se da más, mi hermana más necesito, pero... Y saca la moneda de los dos lados. Ah, sí. Ah, no, trae pegamento, más bien es como cartoncito, ¿no? Sí, 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 ya sé, más o menos. Y esta de los billetitos de acá. Ah, esa es otra. Igual, tengo aquí, esta en 7, pero trae una planilla y trae billetes con una planilla de monedas. También me han encontrado pompones, chicas. Ah, sí. El fomi tengo también. Pero eso es didáctico, ¿no? Sí, tengo fomi didáctico con gato, tanga, parte de escuela. ¿Y más o menos en cuánto están en eso? El fomi lo tengo en 20 mayores, o la tira, en 35. ¿Con cuánto? La tira viene, no, recuerdo, con 20 fomi. Ah, sí. Está muy, muy bien. Entonces, ahora sí, chicas. Sí, está con tu pedido. Se puede decir que es todo, pero no es todo, porque, pues, aquí está muy espacioso. O sea, hay muchas cosas que ustedes pueden ver para pronto. Y ellos se llaman, novedades Fernanda. Tienen una hora de 8 a 7, de lunes a domingo. Está en Plaza La Grita. Les digo que está entre Ramón Corona y Misioneros. Que es, este, Mesones y Regina. Y, este, su número, chicas, se los voy a poner abajo. Y hace envíos a partir de 3,000 pesos. Entonces, nos vemos en otro video. Gracias por su apoyo y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.